Mosquera, una ciudad de oportunidades que a diario apoya y beneficia a sus habitantes, también busca día a día que la seguridad sea un compromiso de todos. Por esta razón, el gobierno siempre en marcha ha implementado un plan de dotación de cámaras de seguridad para los 69 barrios de nuestro municipio. Los 69 barrios de Mosquera van a terminar este año con 426 cámaras fijas, 10 cámaras en tomo, los canales monitoreos de visualización y las casetas, todo el clip de circuito cerrado de televisión. 426 cámaras estamos instalando en este momento en los 69 barrios de Mosquera, que también van a cubrir los sectores donde están los conjuntos cerrados. Esto generará mayor confianza y, a su vez, mayor compromiso por parte de la comunidad. Esta iniciativa del gobierno municipal busca que los habitantes de Mosquera se organicen como comunidad y manejen directamente las estaciones de monitoreo con un contacto directo con las autoridades policiales y logrando mayor efectividad en la atención de los llamados. Esta inversión, que asciende a los 900 millones de pesos, se suma al avance del 85% que tiene la construcción de la nueva subestación de policía ubicada en el noroccidente del municipio y que esperamos poder entregar en el mes de diciembre. Seguimos construyendo nuestra ciudad de oportunidades y seguimos generando acciones que se ven y se sienten. Gracias.